Hola, hola, hola amigos, bellos, bellos y bellas, miren este, este día estoy preparando unas papitas muy ricas que las vamos a hacer con unos huevitos, una ensalada de papas, miren aquí tengo a 3 papas que cocí por 15 minutos, 15 a 20 minutos los estuve cociendo para que no me quedaran este, tan suaves, miren están muy ricas, miren aquí están y aquí tengo a 5 huevitos también que vamos a estar cortando para hacer esta ensalada de papas, por aquí tengo mayonesa, aquí tengo mostaza, le vamos a estar poniendo sal y pimienta negra, nomás la vamos a estar haciendo así sencilla porque queda muy rica, aquí vamos a estar cortando ahorita los huevitos en cuadritos, si a usted le gusta también la puede hacer con zanahoria, apio, chile jalapeño y le queda también muy sabrosa, incluso le puede poner cebolla, es como a uno le guste, pues a mí el día de hoy nomás la voy a hacer así sencilla, solo con mayonesa y mostaza, pimienta negra y huevitos y queda muy sabrosa, muy rica y usted la puede acompañar ahí con lo que usted quiera, un pollito guisado, una carnita molida y come usted bien a gusto, ensalada de papas, queda muy rica y los huevitos ya, todo lo tenía ya este cocidito, usted sabe los huevitos, usted también es tan rápido, lleva más uno de 10 a 15 minutos para que se pongan duritos y luego ya los pone a enfriar y ya se los pela, miren aquí vamos a estar echando nuestras papitas, miren aquí le vamos ahorita agregarle las mayonesas antes de echarle el huevito, miren le vamos a poner a ver así es como como una taza de mayonesa y le vamos a poner un chorrito de mostaza para que le dé color y sabor así está, esto va a quedar riquísimo amigos, miren uy hombre, rico rico cuando cocí las papas les eché una cucharadita de consomé de pollo para que agarraran sabor y ahorita ya nomás le voy a agregar un poquito de sal así como una media cucharadita y miren aquí le vamos a estar poniendo pimienta negra para que también agarre un sabor, no mucha porque la pimienta negra es fuerte y nomás para que le den sabor ligero esto va a estar delicioso amigos, uy ahorita miren ya así quedó con buena textura, miren así y ahorita le vamos a agregar el huevito esto es muy rico y muy fácil de preparar aquí le vamos a poner el huevito para ya mezclarlo todo esto está bien rico amigos yo voy a estar preparando más al rato un arrocito y un pollito guisado con eso me lo voy a estar comiendo esto está buenísimo amigos y es muy fácil de hacerla nomás en 20 minutos usted ya la tiene lista es muy fácil ya les digo si a usted le gusta con zanahoria, apio, chile jalapeño la puede hacer y queda sabrosa miren quedó riquísima de rechupete la vamos a estar probando si necesita sal le ponemos más pero creo que así está bien mmmm sabrosa amigos espero les guste el video y haga esta ensaladita de papas para que también la deguste en su casa está muy riquísima hasta la próxima amigos espero que lo ven y que me den like y el que no se ha suscrito que se suscriba y muchas gracias a todos los que ya están suscritos se les saluda cariñosamente muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias